Hola, buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo y hoy nos hemos venido a visitar un nuevo park ya que me estáis pidiendo que hiciese esta serie que os gusta mucho, que es visiten los nuevos parks y hoy os voy a mostrar uno que me está molando mucho nada más llegar, ya he visto que los módulos y tal como está distribuido me gusta y está bastante divertido porque tiene un poco de todo, ¿vale? como veis, hoy llevo un casco muy diferente y no sé si os acordaréis de quién es este casco dejadme en los comentarios, os voy a dar unos minutos a ver si adivináis de quién es, ¿vale? es del señor Viembe y me lo ha dejado porque me he dejado el mío en casa y la verdad que no me gusta nada montar sin casco, así que le he pedido el suyo y vamos a estar compartiendo casco hoy como veis está con mi BMX porque le está dando un poco con el free coaster que le ha molado y bueno, el park es esto, ¿vale? mirad qué pedazo de bowl tenemos aquí uno de los más grandes que he visto de toda Barcelona y alrededores, ¿vale? es muy muy grande tenemos aquí una curva, tenemos aquí varios módulos para coger velocidad aquí tenemos, bueno, esto es más para skate barandillas, barandillas, escaleras, otra barandilla, un bordillo bueno, hay de todo un poco, está bastante variado hay módulos bastante pequeños, pero la mayoría están bien para ir con la BMX muy buenas, ¿qué tal estamos? vas a ver el primer doble peg de la historia de Bienvenido a Humano ¿nunca has hecho doble peg? en mi vida ¿me mato o qué? encima tengo posse hazlo un poquito antes ya, ya una vuelta, han subido que estás oh my god oye, me ha molado, me lo quiero hacer en cero ahora ya vais a ver que saliendo conmigo se va a enganchar a BMX yo quise dejar la monta, voy para el fin de semana solo no te queda nada, tío jajaja oh my god oh ahí, ahí, ahí jajaja 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 como podéis ver, está lloviendo un poquito ya está apretando el tema está apretando está empezando a apretar un poquito oh shit se comen los árboles ¿qué te pasa ahí, tío? te estás jugando los árboles los forestales me van a echar ronca, tío bueno, ha empezado a llover bastante y mirad cómo está el suelo ya no sé si lo apreciáis no os tengo que parar porque si no, nos vamos a mojar aquí y como se moja un poco la bowl ya, entonces sí que resbala un montón y nos la pegamos así que mejor que no bueno, un poquito de lluvia así que vamos a cambiar de spot acabamos de llegar ahora al circuito de race y como veis, todo esto es bastante grande ha salido el sol ahora súper bien no hay nada de lluvia así que vamos a aprovechar ahora cuenta, cuenta cuál va a ser el reto de hoy el reto de hoy hoy como reto tenemos una carrera sin pedalear o sea que molará porque estaremos todos como ranas ahí ya, 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 ya pues sería divertido ¿cuántos sois? somos cinco, ¿no? cinco, sí de chill, patrick uno dos tres 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Vale, bien. No he dicho que es a tres letras, ¿vale? BMX. ¡Pero va! ¡Joder, DMX! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Con la gloria del DMX! Un disaster ahí, sencillo ¡Venga, va! ¡Venga! ¿Si o no? ¿Te mola eso? ¡Mex! Bueno, me ha tirado un poco raro ¡Venga! Hay que tener en cuenta que lo estamos metiendo en un ámbito que no es el suyo Sí, sí, en verdad sí, él tiene de ventaja ¡Uuuh! ¡Ya, con flow y todo ruso! Flow ruso ¡Dios! ¡Los con la vacilada! ¡Los con la vacilada! ¡Los con la vacilada! ¿Cómo puedo mejorar esta ronda? ¡Los con la vacilada! ¡Los con la vacilada! ¡Los con la vacilada! ¡No! ¡Qué verás tú que fallo! ¡Lo he hecho pero no! ¡No mola! ¡Oh! Bueno, pero la primera contaba Baskin aquí Baskin a fake Ya que me ha disparado letra ahí, pues ya Tiene letra, es verdad Que cabrón, lo hace para matar Tiene letra, eh Lo hace para matarme a mi porque sabe que no tiro basket Venga No problema Yo el único que no tengo letra de chavales, así que A lo mejor de golpe cojo las tres, ¿sabes? ¿Y ahora quién pone? Bienvenido Wow O sea, puedo hacerlo pero como me cae Que voy a poner el sillón de izquierda Un momento para el lado Yo le voy a dar pasándome el cajón del lado Este de aquí, pequeñito Tramposo, son muy tramposos Son dos letras ya Es válido, es válido Totalmente válido Además es súper técnico darle la barandilla ¿Se vale? ¿En serio? ¿En serio? Vale, vale No, en verdad era largo Bueno, era ancho, eh Era largo, vale No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no Ahí, está No, ni siquiera me mataría con tonterías. Me parece que me toca. Yo creo que nos la lia. 540 en el plano, plano. De fake y manual. Menos mal. Menos mal. Es el horario de Opliconte. Quiero hacer manual en el banco este. Ok, abajo. ¡Oh Dios! ¡Buah! He hecho un 3-6 nose dive ahí yo ¡Oh Dios! ¿Estás bien? No me cabe la bici tío en ninguna parte Aún intento más para Bienve y a Oscar no lo ha intentado ¡Vamos Oscar! ¡No es fuerte! Es que me da cosa tío, te lo juro Si le da más rápido lo saca bien Me da cosa ¡Joder! Tan fácil ahora y me he matado a la de antes ¡Uff! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ha pegado con la mano! ¡Tienes una más! Tiro otra por el otro que... ¡Te pegamos con la mano! ¡Va! ¡Esa sí! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Venta con esta mierda tío! ¡Jajajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Que le daba, eh! ¡Que tío! ¡Que tío! ¡Muerte! ¡La rueda de abajo me cae en el suelo de arriba! ¡Claro! ¡Da igual! ¡Metal! ¡Los huevos! ¡Míralo! ¡No! ¡Jajaja! ¡Yo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Y para abajo! ¡Ah, vale! ¡Míralo! ¡Yeah! ¡Demasiado fácil, creo! ¿De qué lado se hace esto? ¡Para el lado izquierdo! Saca la pierna derecha, como el Kankan, pero te quedas así. Vale, vale. Luego saltas y la metes. ¡Cabechina is coming! ¡Claro! ¡Ya está! ¡Una polla me tiró ahora para dentro! ¡Que sí! ¡Así! ¡Pues mira! ¡Ve saltando y te tiras en el pequeño! ¡Y te metes en el pequeño! ¡Me dejo! ¡Z! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Espé gegol! ¡Espera, espera, que tengo el mal espiel! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! a la tienda a la tienda a la tienda a la tienda oa gajaja yate en un mora ¡Ahhh! ¡Qué miedo! Este look da mucho miedo. La cosa así. Tiene que estar nunca salido. Me da mucho. Me da mucho miedo. Me da mucho miedo. Me da mucho miedo. Me da mucho por ahí con una mountain bike, eh. Tengo que decir eso, eh. Ha sido bastante divertido. Ha sido un montón que no ha sido un nuevo bike de estos. Vamos a hacer el GAP ahora, ¿no? ¡Venga, vale! ¡Se ha quedado con el mono! Y con estilo y todo, eh. Gracias, Iván, aquí. Y a Patrick, que está por allí, que me ha estado grabando un montón de rato. Bueno, chavales, vamos a dejar este vídeo aquí. Espero que os haya gustado mucho, que dejéis vuestro like. Sobre todo, si no estáis suscritos, suscribiros para ver todo ese contenido y mucho más. Nos vemos en el próximo. ¡Adiós!